Una noche de loquera, andaba echando cerveza De repente se paró una nave en mi cabeza Pero a mi me valió madre, le echó un trago a mi cerveza Me aventó una luz exota, se me aguadaron las piernas Sentí ganas de correr y no más me fui de fiesta Mis piernas no se movían, me sudaban las orejas Me subieron a su nave y me esculcaron la ropa ¿Quién sabe cómo me hablaban? Pues no movían la boca Me encontraron una bolsa, repleta de pura coca Hemos estado siguiendo, queremos que nos expliques ¿Por qué comes con la boca? Y también con las narices ¿A cómo serán pendejos? Con la mente se los digo bien Está pa' acá la bolsita, que ahorita voy a enseñarte Voy a bajarme el pedote, que hace rato me sacaste Con esto vuelo más alto, que tú en tu chingada na Me aventó tres pericasos y me sentí como nuevo Les dije prueben las huellas o acaso no tienen huevos Se acabaron las bolsitas, aquellos mis clientes no eran de huevos Ya nos fuimos pa' Colombia, porque quedaron picados Llegamos en dos segundos, yo por poquito y me cago Esa pinche navecita, trae el motor alterado Aprovechando la vuelta, trae una tonelada La bajamos en Chicago, no vos retenes ni nada A ellos les di varios kilos, porque esa fue su mocha Ya no peleo con soldados, ya no comprando al gobierno Ni le temo a bajadores, con esta nave que tengo De los que debo cuidarme, es de los hombres del negro